Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo. El vocero de la policía en esta ciudad, Juan Guzmán Badía, confirmó que una persona es investigada con relación al crimen, aunque no ofreció detalles. Con relación a ese hecho de ayer, hay una persona detenida, se ocupó una pistola, esa persona que se está analizando, una motocicleta y un vehículo. Las investigaciones están avanzando y estamos a espera de resultados. Parientes del vendedor de celulares acribillado no descartan la posibilidad de un acto de sicariato. Esto debido a que los asesinos de Miguel Tavares nos robaron en el negocio. Y ella pudo hablar y ella fue quien le dijo que eran jovencitos, como de 18 años, muchachos jovencitos. El cadáver permanecerá en la morgue del cementerio del Ingenio hasta tanto su pareja, Amanda Sabater, se recupere de las heridas que sufrió en su lugar de trabajo. En las últimas horas han sido reportados atracos y robos, uno de ellos en Restaurán. Máximo Báez Aibar asume la dirección policial en la segunda plaza más importante del país. Tiene muy claras sus metas inmediatas. Es que nosotros vamos a continuar vigilantes para cuidar a aquellos que inclusive ellos mismos no se cuidan. Se propone entregarse sin trego al combate de la delincuencia y el crimen que roban la paz a los ciudadanos. Para que Santiago tenga los niveles de seguridad más altos que sean posibles y que los antisociales sepan que van a tener a la Policía Nacional tras sus huellas para ponerlo donde corresponden a cualquier violador de la ley que es en la prisión. La gobernadora Rosa Santos destaca el trabajo hecho por el saliente director Eduardo Alberto Ten trasladado a la provincia de Barahona. Yo sé que donde quiera que usted vaya, lo va a hacer bien, porque usted es un hombre disciplinado y un hombre que sigue regla. Así que logró también algo importante que fue alinear las federaciones, las juntas de vecinos. Pandemia con delincuencia es un trabajo que se lo dedico a Santiago, a la provincia de Santiago, los hombres y mujeres trabajadores, a los medios de comunicación que me supieron apoyar cada momento. O sea que me voy satisfecho del deber cumplido. Es la tercera ocasión que Báez Aibar trabaja en la sede del Comando Regional Cibao Central de la Policía. Los principales centros de vacunación lucen repletos de personas en esta ciudad de Santiago. La población está decidida a salir de la pandemia y tiene más de un año trastornando la vida de los dominicanos con un saldo de miles de muertes y empleos perdidos. Gracias a Dios no sentí nada. Buena mano la que me la puso, la vacuna. ¿Qué llamado tú le haces a la población? No, que se vacune todo el mundo. Es la única forma de parar, vacunándose. Si no, no hay forma. Bueno, el hecho de que tenemos ya un año encerrados y que la única forma de que volvamos a la normalidad es vacunándonos. Por eso vine. Está haciendo mucho daño a nivel mundial y creemos que todos debemos vacunarnos. ¿Qué llamado tú le haces a la población? No, que acuda a vacunarse, que es un proceso muy simple. Realmente no tiene ningún riesgo. Salimos perfectamente, así que le hago un llamado para que todos asistan. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.